Seguro conoces a Giada De Laurentiis. Al menos si te gusta la comida italiana y tienes la más mínima inclinación hacia la gastronomía. Pero el camino a la fama de esta estrella es tan impresionante como su talento para la cocina. Esta es la razón por la que esta chef sigue llamando tanta atención. La primera cosa que se llama la boca de la gente es, ¿Cómo quedas así y comas toda esa pasta? Y yo, ¡No comía toda la pasta! Nacida en Roma en 1970, Giada nació en una familia italiana de alto perfil. Su abuelo era el famoso magnate de cine italiano, Dino De Laurentiis, y sus padres eran la actriz Verónica De Laurentiis y el actor y productor Alex De Benedetti. Los primeros años de Giada en Italia estuvieron llenos de recuerdos felices. Pero a pesar del hecho de que la familia De Laurentiis estaba en la industria del cine, Giada no tenía curiosidad por el negocio familiar. Ella le dijo a Food & Wine, No buscaba estar en televisión. Mi familia estaba en el negocio del cine, pero a mí nunca me interesó ese mundo. Claramente, Giada estaba decidida a elegir su propio camino en la vida. Giada admite que vivió una vida encantadora gracias a las increíbles oportunidades que tuvo, pero eso no significa que no se haya enfrentado a adversidades. Este fue especialmente el caso cuando se mudó a Estados Unidos a la edad de 7 años y se matriculó en una escuela de habla inglesa. Ella le confesó a Red Book, Vine aquí desde Italia en los años 70 y no hablaba ni una palabra de inglés. Así que los chicos de la escuela me atormentaban. Me ponían nombres horribles y los profesores nunca hacían nada para detenerlo. Afortunadamente, Giada tenía un arma secreta, su creciente interés en cocinar comida deliciosa. Ella añadió, Me ayudó a construir mi autoestima, e incluso a empezar a ser aceptada en la escuela. Llevaba a clase cosas que había cocinado en casa, y mis compañeros decían, Vaya, esto es increíble. Y la chica del nombre gracioso lo cocinó. ¿Cómo terminaste sin un acento? Cuando vas a la escuela de grado, la escuela de gramática, en los Estados Unidos, te acabas asimilando. Giada se ganó el corazón de todos con su habilidad culinaria, incluso antes de ser adolescente. Aunque a Giada ya le encantaba preparar y compartir platos desde el principio, fue durante su adolescencia, que desarrolló el deseo de hacer una carrera de su pasión. Y mucho de eso fue porque su abuelo, cuyos padres tenían una fábrica de pasta en Italia, llevó ese espíritu empresarial a los Estados Unidos. Giada le dijo a la revista Time, Cuando mi abuelo se convirtió en productor de cine, abrió las tiendas de comida de Laurentiis, una en Los Ángeles y otra en Nueva York. Yo tenía 12 años, y siempre iba allí luego de la escuela. Fue entonces cuando Giada comenzó a enamorarse de verdad del mundo de la cocina. Ella dijo, Era una tienda gourmet, que también tenía una cocina y servía comida. Me encantaba estar ahí, viendo a los clientes entrar y hablar de lo que les gustaba y no les gustaba. Aunque el abuelo de Giada cerró las tiendas luego de sólo dos años, esos recuerdos tuvieron un gran impacto en ella. Giada se convirtió en el primer miembro de su familia en asistir a la universidad, y en 1996 se graduó en Antropología en UCLA. No sólo eso, sino que fue capaz de hacer realidad su sueño académico completamente por su cuenta. Ella contó en una charla con Eater, Yo pagué todos mis estudios. Por eso elegí ir a la Universidad de California en Los Ángeles, y no a la Universidad del Sur de California. Pero en ese momento, Giada dice que nadie en casa le dio importancia a su logro. Ella dijo, Vengo de una gran familia italiana, o sea, sólo se preocupan por los hombres, porque se supone que las mujeres deben casarse y tener hijos. Por suerte, las normas culturales cambiaron significativamente a través de los años. Aunque Giada se tomaba en serio sus estudios en la universidad, también tenía una buena vida social. Así es como terminó conociendo y saliendo con su eventual marido, el diseñador de moda Todd Thompson. Ella le dijo a Red Book, Cuando nos conocimos, no tenía dinero porque estaba estudiando, y él pagaba cada vez que salíamos a cenar. Así que yo demostraba mi amor por él, cocinándole. Al principio, Thompson tuvo dificultades para encajar en la gran familia italiana de Giada, y recibía miradas de disgusto por cortar su pasta con un tenedor y un cuchillo. Giada dijo, Afortunadamente, mi marido es una persona segura, y nunca se lo tomó como algo personal. Simplemente se reía, y mi familia terminó adorándolo. Una vez que Giada se graduó de la UCLA, sabía que quería ir a la escuela de cocina. A pesar de las dudas de sus padres, Giada viajó hasta París para asistir a la mundialmente famosa escuela culinaria Le Cordon Bleu. Ella le dijo a Total Food Service, Siendo honesta, fue difícil. Los chefs nos tiraban cacerolas y rodillos, y yo tenía quemaduras por todos los brazos. Era un trabajo intenso y laborioso. Giada también afirmó que la experiencia rompió con su noción de que una carrera en la industria culinaria sería glamorosa. Afortunadamente, sobrevivió a pesar de los desafíos, incluyendo el de ser una de las pocas mujeres de su clase. Ella dijo, En Cordon Bleu aprendí a demostrar mi valor, no solo con mis palabras, sino con mis actos. Luego de terminar la escuela culinaria, Giada regresó a los Estados Unidos y pasó varios años trabajando para diferentes chefs de alto perfil. Debido a la necesidad de ganar dinero luego de ser presionada por su familia, The Laurentiis se dedicó al catering, que era un negocio más lucrativo en ese entonces. Giada, estás tan divertido. Ven aquí, tú. ¡Para! 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 Tengo un spray de pepe y no estoy afraid de usarlo. Giada pasó a tener éxito en televisión, pero sería su conexión familiar la que la pondría en el mapa. Luego de que el ejecutivo de Food Network, Bob Tushman, leyó un editorial que Giada escribió sobre su familia en Food & Wine, le pidió que preparara una cinta de audición para el canal, pero ella se estancó en esa idea por un buen tiempo. Le dijo a Eater, me llevó un año convencerme a mí misma de grabar la audición. Pero cuando finalmente lo hizo, fue genial gracias a la ayuda de su hermano. Ella dijo, tenía música, tenía una presentación, lo tenía todo. Estaba todo coreografiado. Y gracias a la cinta, en el 2003 nació Everyday Italian. Justo cuando la carrera de Giada como chef famosa despegaba con su primer show, ella sufrió una tragedia. En el 2003, su hermano menor Dino murió de cáncer de piel a la edad de 31 años. Naturalmente, Giada estaba devastada. Ella le dijo a Entertainment Tonight, él era la persona a la que yo acudía para todo. Cuando algo importante pasaba en mi vida, cuando algo malo pasaba, hablaba con él dos o tres veces al día. Él solo me encantó vivir. Y él disfrutó cada momento. A veces pienso a mí mismo, deseo que tuviera más de eso en mí, ese espíritu libre que tenía. Debido al fallecimiento de su hermano, Giada se propuso a educar a la gente sobre la importancia de usar protector solar y de hacerse exámenes de la piel. Ella explicó en un anuncio, esas son las dos cosas más importantes. Porque si mi hermano le hubiera prestado atención a su cuerpo, habría notado que algo no estaba bien. De Laurentiis rinde homenaje regularmente a su hermano en Instagram, y está claro que su recuerdo sigue siendo muy querido para ella. A pesar de la devastadora pérdida, la carrera de Giada seguía avanzando. Luego de que Everyday Italian fuera un éxito, varios spin-offs le siguieron. En el 2007, se estrenó Giada's Weekend Getaways, que la mostraba en populares destinos gastronómicos de los Estados Unidos. Y después de eso, se estrenó Giada at Home en el 2008, seguida de Giada's Holiday Handbook, Giada Entertainment y Giada in Italy. También puedes ver a la popular chef en Food Network Star. Pero no puedes relajar, porque los desafíos siguen a venir. Giada también se convirtió en autora de libros, comenzando con el libro de cocina Everyday Italian, que presenta recetas de su programa del mismo nombre. Eso fue seguido por ocho libros de cocina adicionales que la llevaron a la lista de Best Seller de New York Times en múltiples ocasiones. También publicó varios libros para niños que exploran sus ciudades favoritas en todo el mundo, así como recetas para niños. En ese entonces, ya no había dudas de que Giada se había convertido en una auténtica celebridad. Hoy día, Giada tiene una carrera muy exigente, así que no fue sorprendente que ella y su marido decidieran mutuamente no tener hijos. Pero, como le dijo a Red Book, pero entonces vino Jade. Y Joe tenía mucho miedo, y también Todd. ¿Qué pasaría con la vida que habíamos planeado? ¿Esa en donde iríamos a Santa Bárbara todos los fines de semana? La estrella y su marido le dieron la bienvenida a su hija cuando Giada tenía ya 37 años. Y a pesar de las preocupaciones iniciales, Giada se dio cuenta rápidamente de que encajar a la pequeña Jade en su vida no sería demasiado difícil. Ella dijo, Continué mi vida exactamente como era. Jade sabe que su mamá trabaja y viaja, y ella viaja conmigo. Jade es una fuente de alegría en la vida de Giada, como cualquiera puede ver con un vistazo rápido a su Instagram. Si bien la discriminación de género es notoria en la industria laboral estadounidense, esto nunca le impidió a Giada alcanzar sus objetivos. Ella explicó en una entrevista con Elle, Es muy gracioso porque, por mucho tiempo, nunca me vi a mí misma como una chef femenina contra un chef masculino. Solo me veía a mí misma como todos los demás, tratando de ganarme la vida y de hacer mi trabajo bien. Esa determinación ayudó a Giada a convertirse en la primera mujer chef en abrir un restaurante en el Strip de Las Vegas en el 2014. Le dijo a Elle, Aunque Giada estuvo casada con su marido Todd por más de una década, y de que tuvo una relación con él desde los 18 años, la pareja finalmente se divorció. Luego de una separación de seis meses, Giada anunció en Facebook, Aunque nuestra decisión de separarnos viene con mucha tristeza, nuestro enfoque en el futuro y el deseo abrumador de la felicidad de nuestra familia nos da la fuerza para avanzar en caminos separados, pero siempre conectados. Luego de que se conociera la noticia, Giada dejó de aparecer en público. Más tarde le dijo a E! News, Traté de pasar desapercibida para proteger a mi familia y a mi hija principalmente. Creo que el dolor fue tan fuerte durante tanto tiempo que sentí que no podía ni siquiera hablar de ello." Eventualmente, Giada se sintió lista para empezar a salir de nuevo. En el 2015, salió con el productor de TV, Shane Farley, y hoy día los dos son inseparables. Giada es una chef exitosa y una mujer de negocios en todos los sentidos. Demostró ser muy buena en lo que hace, pero le tomó un tiempo incluso a su abuelo darle el elogio que se merecía. Ella le dijo a Redbook, "'A lo largo de los años, creo que mi abuelo se enorgulleció bastante, y tal vez incluso se sorprendió un poco de mi éxito. Porque hay que entender que viniendo de una familia napolitana, los hombres están acostumbrados a encabezar el imperio." "'Esto es una manera." El abuelo de Giada cuestionó al inicio sus capacidades, principalmente por el enfoque despreocupado que tomó para cocinar. La misma cualidad que la hizo tan accesible a los espectadores. Ella le dijo al medio, "'Recuerdo que una vez me dijo, "'¿Cómo puedes decirle a la gente que abra un frasco de salsa preparada?'' Ese era el tipo de debates que teníamos." "'¡Apíjense a una salsa fantástica comida." Con todo lo que Giada logró en su vida, uno pensaría que ya está conforme. Pero esa simplemente no es la naturaleza de Giada. Ella le dijo a Total Food Service, "'Tengo un impulso de siempre seguir logrando más, y siempre escucho la voz de mi abuelo en mi cabeza diciéndome que siga adelante." Es por eso que podemos esperar que Giada siga haciendo del mundo un lugar mejor, un plato a la vez. Ella dijo, "'Creo que lo primero que puedes hacer por ti mismo es comer sano y balanceado, y todo lo demás se pondrá en su lugar. Uno de mis objetivos en la vida es asegurarme de que estoy haciendo lo mejor que puedo para ser parte de crear vidas más saludables para las generaciones futuras." ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.